El bebé tiene rato estar ahí Cogele la barriguita acá tú Cogele tú la barriguita y se la bajas así Dale mamá, el último intento Para noticias caracol Quítate el casco Venga Venga mi santo Dale mi santo Dale mi santo Dale mi santo Dale mi santo Venga fuerza Uno, dos, tres Vamos, fúa, fúa Vamos Duro mamá, duro, duro Intenta mamá Duro mamá, duro, duro Dale, dale, fúa, fúa No cierres No cierres No cierres Tú puedes, tú puedes No vas Dale, 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 fuerza Fuerza, fuerza ants, coger Fuerza, fuerza